Final inesperado Cuando te agarra la lluvia Cuando matas un zancudo Cuando no hablas inglés Cuando viene de weekend Cuando te duermes en la peda Los sacerdotes en mi colonia El sacerdote de mi colonia Cuando abren un Oxxo Consejos chidos Los baños en mi país Los gimnasios en Sinaloa Cuando echas aguas Dale para adelante tantito Tantito, muy poquillo Cuando te pone uñas tu amiga Oye, no se me ve chueca la uña ¿Cuál? ¿Este gaza? No, amiga Chueca esta tu dedo Cuando te la aplican Cuando se te está cayendo el pelo Oye, como que se te está cayendo el pelo ¿Se me está cayendo el pelo? Ahorita Espérame Tengo una solución A ver, bebé Présanoslo Mira, preciosa Cuando te acoplas con la chaviza No estoy soportando Siento que tú eres mi evento católico Como dicen los muchachos Los trucazos de mi familia Cuando se cancela la fiesta de disfraces Se canceló la fiesta de disfraces Cuando te echas unas carreritas Le dijo que le ganaba corriendo Cuando te mandan Nougat Cuando sacas las de Goku Caca Ah, pero tú tienes los Porterazo Cuando vendes tortillas Buen día A 17 pesitos Tortillería Chanita Le trae a las puertas de su casa Las tortillas Bien calentitas Al mejor precio de la región Cuando te sales de la pantalla Cuando ya no te dejan tomar Cuando ya no te dejan tomar Los juegos de la feria Los shows del semáforo Por si se arma la reta Caca Ah, pero tú tienes los Tu compa en la escuela 47 menos 14 33 33 Ya habíamos armado 33 Lo mismo ¿Cuánto me da? 38 38 ¿Me da el mismo resultado? Oh, mamá Pero Cuando destapas una caguama Cuando piensan que eres de otro país Yo bien inspirado haciendo stream Los comentarios Algo bien, algo sencillito No les puedo decir cómo va a quedar Pero aquí les puedo dar un adelanto ¿De qué parte de Perú son? ¿De qué parte de Perú son? Cuando se embaraza tu ex Mi tío en las fiestas Levántate No importa que ganes o pierdas Pero ¿De qué han servido todos estos años de entrenamiento? Cuando no traes dinero Usted me está limpiando el carro Y no me preguntó Pero le voy a decir una cosa Cuando yo no traigo dinero Para limpiar el carro Pero yo le hago al que me limpio el carro Vámonos riendo Vámonos riendo No, mejor si te doy dinero, güey Cuando ya traes hambre Uy, qué chulo Haga de nieve ¿Ve tú llamar? No, mi tío Gordo No te pases de ¿Por qué nunca podemos ser unas parejas? Nomás le mordí la punta Pues no Cuando te andan buscando Jean-Claude Van Damme Cuando te pones a ensayar Cuando ayudo a mi hijo a ensayar ¿Qué tal si tú y yo volvemos al nananá a ser? ¿Y por qué no cantas? Tu compa el millonario El momento más esquizofrénico de la peda Es cuando creemos que Nuestro compa es el millonario del cartel de santa Cuando amas las miches Pop, amas las miches No, no, no ¿Y aquí? No, no, no ¿Qué hija tiene? Joconostri Cuando vas a ver a The Weeknd Cuando te pones a ver la tele Cuando tiras un penal Las lesiones no permitieron que él brillara Pero fue uno de los mejores en América en su momento Él era Matías Fernández Tu papá de compras Cuando te vas a Estados Unidos Cuando invitas a Estados compas Richen legados de México A comer Hola, hola Hola, ¿te hablas español? Sí, hablo español Ok, quiero un número 10, por favor Sí, hablo español Ok, quiero un número 10, por favor Tu compa El Furcio Mi amor Puede haber chingo de viejas Pero tú eres la que me traje un pendejo Cuando eres distraído Ya yo me vengo bajando del camión Ahí se acaba de ir Sin acordarme que me fui en carro en la mañana a la escuela O sea que se me olvidó el carro Ya tenía que ir por él Aquí está el olvidado, plebes Que me fue el rollo Pobrecito mi bochito A ver si no se enoja Cuando te ponen tu canción Que miedo El director técnico Nos meten al sexto gol Y se termina el partido Se enoja el director técnico ¿Ya acabó? Vale Recuerdan a los suyos ¿Y qué hubo fiesta? Un desmadre